por amigos saludos bienvenidos a este vídeo ya le tocaba el turno a este equipo iphone 11 en pleno 2022 vale la pena vamos a comenzar recapitulando especificaciones cuánto vale este equipo de al día de hoy vamos a mostrarte ejemplos de fotografía y vídeo y darte las conclusiones y realmente este equipo todavía vale la pena o si ya se ha quedado atrás lo vamos a recapitular como ustedes ven este equipo recoge bastantes huellas en la parte trasera y era el típico diseño que todavía teníamos con los bordes redondeados lo cual a mí siempre me gustó pero para hacerte honestos después de probar los nuevos diseños ahora que son cuadrados realmente pues son mucho más fácil de agarrar en la mano y mail y menos se te puede deslizar o caer así que comentar de eso a nivel de precio al día de hoy este equipo lo veo en amazon entre unos 250 y 300 dólares renovado por supuesto va a depender de lo que son las condiciones y a nivel de batería vas a esperar un promedio de un 80 por ciento de batería hacia arriba entre un 80 a 85 por ciento de batería usualmente es como venden estos teléfonos renovados ahora recapitulando cuáles son las especificaciones por ustedes se dan cuenta ahí vemos el noche que ya era pues un poco más grande en esta época antes de el noche que pusieron en el iphone a 13 por otro lado pantalla de 6.1 pulgadas a 12 megapíxeles de cámara trasero 4 gb de ram 3 mil 110 amperios de batería esas son las especificaciones principales por supuesto a prueba de agua el display de este equipo esa ip es el cd 625 nits de brillo estamos en pleno solo aquí ustedes se pueden dar cuenta que yo lo puedo ver no sé que digan ustedes no es lo mismo en la cámara pero definitivamente pues no es el brillo que ofrece otros teléfonos al día de hoy a la resolución es 828 x 1792 píxeles este teléfono tiene ahora mismo instalado ios 16.02 ya que yo participo en el programa a beta y por otro lado tienes el procesador a 13 bionic el cual sigue siendo un procesador extremadamente potente viene en 64 gb de memoria interna con 4 días de ram 128 y 256 así que se queda hasta los 256 en términos de memoria ram o de memoria interna perdón por otro lado el teléfono puede grabar hasta en 4k a 60 y tanto con la cámara trasera cumpla con la cámara frontal lo cual es increíble canal cámara frontal de 12 megapíxeles bocinas en estéreo bluetooth 5.2 face id y carga rápida de 18 watts perfecto ok vamos entonces a hablar un poquito más en detalle de lo que es la experiencia utilizando este equipo y ejemplo de fotografía y vídeo tengo sé a nivel de diseño me a mí me sigue gustando este teléfono no vas a estar tan atrasado por decirlo así como si lo comparadas con un iphone 88 plus que tenía los marcos negros en la parte de arriba de abajo por lo que tenía diferente aspecto de pantalla en términos lo que es el notch si bien es cierto que el noche en el iphone 3 en adelante lo hicieron un poco más corto es más profundo hacia abajo este es un poco más largo de lado a lado y menos profundo en la parte pues de arriba hacia abajo por otro lado pantalla ip es no es definitivamente los colores vibrantes que ves en las pantallas o led retina o led de hoy en día de los otros de los nuevos iphone tampoco vas a ver los mismos nits de brillo pero en general yo aquí sentado en exteriores yo te puedo decir que ahora mismo yo puedo ver la pantalla no es no es un tema de que no la vayas a poder leer así que en ese sentido pues todavía te puede dar la talla filmación de vídeo y fotografías que tenemos aquí pues una de las limitantes de este equipo es que no ofrecemos nocturno con la cámara frontal así que cada vez que estás en condiciones de poca luz o de oscuridad la cámara frontal va a disparar el flash utilizando básicamente pues el brillo de la pantalla para iluminarte no salen mal las fotografías pero definitivamente pues no no tienes modo nocturno con la cámara frontal y fuera de eso pues la cámara frontal yo pienso que hace buen trabajo con sus 12 megapíxeles en modo de selfies portraits no veo ningún problema inclusive en filmación de vídeo 4k a 60 el teléfono hace excelente trabajo ahora en términos de lo que es el hdr y tanto con la cámara frontal en fotos como en vídeo pues típico los iphone a veces uno toca tocarle la pantalla para que exponga lo que es la parte trasera de ti que sería pues el cielo y que no salga sobre expuesto pero fuera de eso hace buen trabajo en términos de la cámara trasera este equipo solamente tiene dos cámaras traseras una de lente normal y otra de lente gran angular no tiene telefoto lo cual yo prefiero tener un lente gran angular que un telefoto yo creo que le sacas más uso así que tener eso presente la calidad de vídeos nuevamente es muy buena y definitivamente pues es un teléfono que te filma muchísimo mejor a pesar de ser un teléfono que salió hace 34 años filma mucho mejor que muchos teléfonos gama media e inclusive gamas altas de hoy en día de hecho la afirmación de los iphone siempre ha sido lo mejor y sigue siendo todavía el mejor vídeo al día de hoy yo te puedo decir por ejemplo que este teléfono filma a la altura o mejor que varios de los samsung nuevos de hoy en día varios de los pixel no de hoy en día ni hablar de motorola varios de los teléfonos xiaomi o huawei o todo eso así que en términos de filmación realmente este equipo sigue dando la talla y sigue siendo de lo mejor a nivel de batería este equipo en su momento era considerado un equipo que daba muy buena batería comparado con los teléfonos del día de hoy claro que está un poco por debajo definitivamente un iphone 12 te va a dar mejor batería y un iphone 13 ni hablar pero la batería este equipo realmente no es mala no creo que vas a estar decepcionado en lo absoluto pero tener presente que si lo compras usado o renovado pues seguramente no te va a venir con la batería al 100% pero eso tampoco es un gran problema cambiar la batería de un iphone si lo llevas a un centro de reparación te cuesta entre 50 a 75 dólares y prácticamente tienes un equipo nuevo por otro lado pues a el precio hoy en día este teléfono entre 250 y 300 dólares es un regalo por todo lo que tienes un procesador a 13 súper potente que todavía es considerado de lo mejor vídeo en 4k 60 frontal trasero de lo mejor tienes el sistema operativo de iphone con todas las actualizaciones este es un equipo que todavía va a recibir seguramente actualizaciones por los próximos tres años así que en general la experiencia diría yo de el iphone 11 en pleno 2022 es muy buena es muy buena y sobre todo pues por lo que vas a pagar por el equipo así que amigos ahí lo tienes estas son mis conclusiones definitivamente demás está decirte que voy a estar haciendo la comparativa entre este equipo y el iphone 14 pro max para ver cómo se comparan a nivel de fotografías y vídeos o sea ahí lo tienes iphone 11 en pleno 2022 lo recomiendo el equipo da buenos resultados a nivel de fotografía filmación de vídeo tienes 4k 60 frontal trasero excelente procesador a 13 bionic definitivamente un equipo que por lo que vale 250 a 300 dólares es mejor recomendarlo por encima de cualquier gama media o inclusive este equipo todavía al día de hoy después de tres años de haber salido compite perfectamente con mucho de los gama alta que han salido en los últimos meses o que acaban de salir lo voy a comparar con el iphone 14 pro para ver cómo están dame tus comentarios te felicito si lo tienes sígueme por instagram para que más preguntas seas mi amigo y no me trae con más chau chau